Los tejidos de San Sebastián Los tejidos de San Sebastián Los tejidos patalecos son muy lindos en verdad Mira hay matas de colar, también colchas y cortinas Hamacas coloridas, todas dignas de apreciar Los telares son preciosos, orgullo nacional Y es un gusto verdadero contemplarlos trabajar Los tejidos de San Sebastián son productos sin igual Que gustan a toda la gente de mi tierra el salvador Verdad que sí, verdad que sí, lo digo yo, lo digo así Los tejidos patalecos son muy lindos en verdad Los telares son preciosos, son orgullo nacional Y es un gusto verdadero contemplarlos trabajar Si quiere cortar unas telas con un toque original Vaya a San Sebastián, de seguro nos encontrará Mira aquí, mira allá, pues hay tanto que mirar Los tejidos patalecos son muy lindos en verdad Mira hay matas de colar, también colchas y cortinas Hamacas coloridas, todas dignas de apreciar Los telares son preciosos, son orgullo nacional Y es un gusto verdadero contemplarlos trabajar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí nos vivo,하는os! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!